A ver, a ver, Galo jugó a la limpiara derecha, que buena, viene el centro, haría chica, el remate, el gol, el canerí, el gol, el de boca, del pisarrón, del laboratorio, el rey, la jugó a Galo, la limpiara derecha, el centro, atrás, y en el primer día sin Román, marca el 10, Canerí, gana boca en el final, 1 a 0. Excelente jugada de boca, y lo mejor por lejos, que se observó en el conjunto de Vierge en el partido, una pelota detenida, un parriso que pasa por arriba de la misma, dado que da un pase muy preciso, y ahí está el hombre, que se había mostrado muy novedizo, buscando todas las posibilidades, quizá por un topo abastecido, por la falta de fuego de boca, pero en este año realmente, lo resolvió muy bien, pensé que empezando por Carrizo,